El proceso administrativo del proyecto consistió de cinco pasos. El primero fue desarrollar el charter, luego el alcance del proyecto, seguido del plan de proyecto. Después vino el reporte de avance y finalmente el producto final. Después de recibir el Request for Purposal del cliente, creamos el charter, que fue la carta de entendimiento entre el equipo y el cliente, donde se incluyeron las actividades a desarrollar, las metas intermedias, los entregables, los involucrados, que en este caso era el equipo, el administrador del proyecto y el cliente, y las limitaciones. Luego se trabajó en el alcance del proyecto, donde se incluyeron los criterios de aceptación para el sistema, definimos la matriz de responsabilidades y el plan de comunicación, y la Work Breakdown Structure, que indicaba con detalle cada actividad a realizar. En el plan de proyecto, estimamos el esfuerzo, utilizando una técnica heurística para poder obtener la duración, que fue de 28 días en total, y así poder calcular el presupuesto, que fue de 24.540. Entregamos también un reporte de avance, en donde íbamos de acuerdo al plan en costo, pero en tiempo íbamos un poco atrasados, por lo que tuvimos que hacer una solicitud de cambio para ponerlos al corriente. Finalmente trabajamos en el desarrollo del proyecto, que consistió en desarrollar el sistema estratégico que habíamos diseñado, siguiendo nuestro plan. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON